Por cierto, pregunta, ¿tendrá usted cena mexicana con motivo de las fiestas mexicanas? Estamos checando el precio de algunos productos típicos de la temporada. La pechuga de pollo, ya sea para el pozole o las tostadas o las chalupas, 110 pesos. La carne de res y cerdo para deshebrar, entre 110 y 130. La longaniza para los pambazos, 100 pesos. El maíz posolero subió 50%, está a 60 la bolsa. El limón hasta 45 el kilo. El jitomate 20 pesos, pero todavía podría subir 10 pesos más conforme nos aproximemos a las fiestas.